Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro buscador, abriremos una pestaña y ponemos YouTube, Y-O-U-T-U-V-E, YouTube, le damos a Intro y ahora vamos a YouTube. Una vez que ya estamos en YouTube, vamos a ir a Conoce Tu Cuerpo, para ello lo clicamos aquí, en el buscador, le damos a Intro y veréis que es lo primero que os saldrá. Y para reconocer el canal Conoce Tu Cuerpo, pues veréis este corazoncito y este ser humano en medio con un ojo detrás. Clicáis y os encontraréis con esta página de YouTube. Y aquí hay varias pestañas, Inicio, Vídeos, Shorts, en directo. Bueno, si queréis encontrar alguno de mis vídeos, de los muchos que tengo hechos ya hablando de muchísimos temas, que muchas veces me preguntáis por temas que ya he tocado en mi canal, pues aquí podéis ir buscando todo lo que tengo hecho. ¿Vale? Y seguro que encontráis lo que necesitáis. Pero para encontrar las entrevistas que hago del Dr. Galicia, los directos que hago de Astrología, los cursos que he hecho en directo, tenéis que ir aquí a en directo, aquí encontraréis todo lo que hago en directo. Le clicáis aquí en directo. Y tenéis no solo lo que tengo hecho ya, sino lo que está por venir. Podéis leer todo aquello que tengo previsto hacer en el futuro inmediato, con el título y el día y la hora a las que están programadas estas diferentes sesiones que voy a hacer a través de mi canal Conoce Tu Cuerpo. Bueno, esperando que os haya sido de utilidad este vídeo. Daros de alta a este canal si no lo habéis hecho ya. Y así, a partir de ahora, espero que no os perdáis ninguna de las cosas que comparto con todos vosotros y con todas vosotras. Gracias.